En Vertice Televisión, ya en el 94.1, hoy le damos la bienvenida y ya conozcamos las condiciones climáticas para la jornada del martes 2 de agosto. Porque Puerto Monta estará nublado y chubascos matinales, la mínima 4, la máxima 8 grados. Para el miércoles 3, cielos nublados, con una mínima de 3 y una máxima de 10 grados. Y ya para el jueves 4, cielos nublados, variando cubierto y lluvia, la mínima 5, la máxima 9 grados. La ciudad de Valdivia, el martes 2 de agosto, tendrá cielos nublados y chubascos, la mínima 4, la máxima 9 grados. La ciudad de Osorno, nublado y chubascos matinales, con una mínima de 4 y una máxima de 10 grados. La isla de Chiloé, cielos nublados y chubascos, con una mínima de 5 y una máxima de 8 grados. Chaitén, para el martes 2 de agosto, tendrá cielos nublados y chubascos matinales, con una mínima de 2 grados y una máxima de 7 grados. Conozcamos también el pronóstico para la ciudad de Santiago, porque mañana, ya martes 2 de agosto, tendrá cielos nublados, con una mínima de 4 y una máxima de 13 grados. Para el miércoles 3, despejado, variando nubosidad parcial, la mínima 1 grado bajo cero, la máxima 17 grados. Y para el jueves 4, nubosidad parcial, con una mínima de 1, la máxima 16 grados. Y para el jueves 4, nubosidad parcial, la máxima 17 grados.